No les ha quedado otra que aceptar su realidad a los Estados Unidos, y es que ante una crisis laboral real que está enfrentando el gobierno de Joe Biden, donde gran parte de los ciudadanos americanos ya no quieren salir a trabajar. ¿Por qué? Porque han estado beneficiados por programas sociales, pero sobre todo porque ya no quieren trabajos de desgaste, los cuales pues únicamente lo hacen los mexicanos. Incluso hay un viejo dicho que ni siquiera los trabajos que hacen los mexicanos, ni siquiera la gente de color los quiere hacer en Estados Unidos. Bueno, pues eso es una realidad, y es que sale un análisis interesante en el cual se pone que la economía de los Estados Unidos, a pesar de los ingratos que han sido de manera reiterada con el gobierno mexicano y sobre todo con los migrantes, está suspendida, está soportada por la migración. Si Estados Unidos deportara de manera fast track a los millones de migrantes mexicanos, literal, la economía gringa se iría a pique. Con lo cual, pues sí, tienen que ir aceptando a Estados Unidos, que no les queda de otra más que convivir con los migrantes mexicanos, que son los que están sacando la chamba. De esto, hermanos, va a platicar David Solano. David, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, Publio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y es que el día de hoy tenemos un tema interesante para discutir. ¿Por qué? Porque está involucrando a los inmigrantes, a Estados Unidos, una vez más, a México también, y pues a la economía en general. Porque estamos tocando el tema prácticamente del papel fundamental que juegan los inmigrantes en la economía de Estados Unidos. Y déjenme hacerle una pregunta. Y quiero que, pues, la respondan también en los comentarios. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, pues, cómo sería la economía estadounidense sin los migrantes? Y es que hago esta pregunta porque, pues, en los últimos años hemos visto que, pues, la migración es un tema que a menudo ha generado, pues, intensos debates y opiniones divididas entre la población y entre los gobiernos, sobre todo. Especialmente en un contexto donde las elecciones presidenciales en Estados Unidos ya están muy cerca y también aquí en México. Sin embargo, pues, más allá de estas opiniones políticas, es esencial que se entienda el impacto real de los migrantes en la economía. Porque según la oficina presupuestaria del Congreso, un aumento en la migración podría impulsar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en unos, ojo al dato, ojo a la cifra, en unos 7 billones de dólares durante la próxima década, en estos próximos 10 años. Y este es un dato que nos da una idea más o menos clara sobre la magnitud de la contribución de los migrantes al motor económico de Estados Unidos. Y esto es chistoso. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la gente precisamente de Estados Unidos, o como les dicen los americanos, pues, no quieren trabajar. Esto es un video que ya tocamos aquí en el canal y les invito a que se den una vuelta si no han visto ese video porque está muy interesante. No quieren trabajar. Los subsidios por desempleo en Estados Unidos últimamente han ido al alza. Están por los cielos esos números. Están buscando prácticamente ser mantenidos porque no quieren trabajar, no quieren salir de sus casas. Prefieren quedarse en su sofá tirados viendo la tele prácticamente. ¿Y qué están haciendo? Y por eso prácticamente los migrantes son los que están soportando la economía de Estados Unidos. Prácticamente si los sacan de Estados Unidos se va a la quiebra de Estados Unidos. No hay otra forma de decirlo. Y es que, pues sí, los migrantes han sido parte vital de la fuerza laboral de Estados Unidos. En un país, pues, donde el envejecimiento de la población es una realidad, la llegada de los inmigrantes más jóvenes y de edad productiva es importante en estos casos. Porque estos migrantes, pues, no solo llenan los puestos de trabajo vacantes, sino que también generan una mayor demanda de bienes y servicios, lo que a su vez está impulsando la economía de Estados Unidos. Y esto, pues, también hay varios sectores críticos de la economía de Estados Unidos que, pues, depende de gran medida de la mano de obra de migrante. Porque tenemos la agricultura, pues, los migrantes nos es bien sabido que, pues, desempeñan un papel importante, pues, en la recolección de frutas y verduras, etcétera. También tenemos la construcción. Esto yo creo que es uno de los casos más comunes, incluso en las redes sociales se llega a ver, pues, gente, prácticamente, incluso en las redes sociales, eso es cierto. He visto, bueno, en mi caso yo he visto en TikTok, en X, en donde quieran, en Instagram, pues, que es eso. Se ve la diferencia en la iniciativa del trabajar entre los migrantes y misma gente de Estados Unidos. Esto, obviamente, donde se ve, se ven los videos, que, pues, los migrantes le están echando más ganas, le están, están más vivos en las construcciones. En este caso, incluso, he llegado a saber, por los mismos videos, que, pues, una, en una casa cualquiera, o sea, una casa promedio en Estados Unidos, llega a ser construida más rápido por migrantes que por los mismos estadounidenses. Y ahí se nota la diferencia que tienen al trabajar. Por eso digo que los estadounidenses ya no quieren trabajar. Otro caso, pues, son los servicios también, como, pues, en restaurantes, hoteles, negocios, del sector de servicios, pues, están dependiendo de los migrantes para operar de manera más eficiente. También, también, el sector de la sanidad, porque los migrantes están presentes en el sector salud, también, proporcionando cuidados esenciales en hospitales y en residencias para ancianos también. Estos son ejemplos, claro, no son el total de, por ejemplo, de sanidad, no es el total. Son ejemplos, pues, de los ejemplos más sonados que se han dado últimamente. Y es que, pues, esta migración es un tema que ha estado candente en la política estadounidense. Y no solo de Estados Unidos, en todo el mundo, incluso en Europa hay varios casos y, sobre todo, en Latinoamérica. Y es que, en plenas campañas para las elecciones de noviembre, pues, tanto como el presidente Biden, como, pues, el republicano de Donald Trump, tienen posturas muy diferentes sobre el tema, porque Trump ha amenazado prácticamente una deportación masiva de indocumentados. Pues, si esto, si llega a regresar a la Casa Blanca, argumentando que los migrantes, ojo, esto lo dijo él mismo, envenenan la sangre de la nación. Son fuertes declaraciones, prácticamente los inmigrantes son los que están soportando la economía estadounidense en estos momentos. Pero, por otro lado, tenemos a Biden, que también ha endurecido su política migratoria en un esfuerzo por gestionar de manera más ordenada el flujo de migrantes. Aunque, pues, sigue apoyando la idea de una mayor migración, que, pues, de esta idea de una mayor migración es más beneficiosa para la economía. Y las encuestas, pues, muestran que los Estados Unidos están cada vez más preocupados por la inmigración. Esta preocupación es particularmente fuerte, obviamente, entre los simpatizantes del partido republicano liderado por Trump. ¿Quiénes culpan las políticas de Biden? Me suena un poquito a la oposición aquí, contra Morena. Me suena un poquito... ¿Dónde lo hemos escuchado, no? Este, pues, este partido republicano, pues, ha cuestionado y culpan las políticas de Joe Biden por el aumento de la afluencia de migrantes. Sin embargo, yo creo que es importante, pues, que hay que entender varias cosas. Por ejemplo, que a pesar de estas preocupaciones, pues, los datos económicos respaldan la idea de que los migrantes son beneficiosos para la economía estadounidense. Porque en Estados Unidos, hablando un poquito más de números, hay más de 8 millones de puestos de trabajo sin cubrir, según el Departamento del Trabajo. Este déficit laboral, pues, es una oportunidad para que los migrantes contribuyan significativamente al mercado laboral sin la presencia... Y yo creo que también sin la presencia de estos trabajadores, pues, muchas industrias enfrentarían desafíos críticos para mantenerse operativas. Como ya fue el caso que tocamos del sector de salud, del sector agrícola, del sector obrero, del sector de construcción. Enfrentarían... Y creo que es un caso que se dio mucho. De hecho, en California, eso es un ejemplo muy claro. En California, pues, se prohibió prácticamente darle trabajo a los migrantes. Y eso hizo que el sector de la construcción sufriera demasiado. Yo creo que fue uno de los sectores que más sufrió en ese entonces. Y igual en redes sociales se veían videos de casas sin terminar. No había nadie trabajando. Había muy pocos trabajadores estadounidenses trabajando en las casas. Y eso hizo que muchas empresas la pasaran feo y la pasaran, pues, sufriendo prácticamente. Pues, porque regresamos al caso. Se ve la diferencia entre las ganas de trabajar entre los migrantes y entre los estadounidenses. Pero bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Mi nombre es David Ramírez y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video.